Adelante. Señor presidente, buenos días. Soy Tere Mora Guillén, corresponsal de los diarios. Es imagen de Veracruz y diario del Istmo. Señor, yo quisiera preguntarle, presidente, hace unos días se colapsó el tercer banco en lo que va del año en los Estados Unidos. Los datos dados a conocer la semana pasada indican una desaceleración de la economía de nuestro vecino del norte y muchos analistas prevenen una recesión económica mundial durante este año. Esto sucede al mismo tiempo en que algunas naciones de diferentes regiones del mundo han comenzado a llevar a cabo transacciones internacionales con monedas que no son el dólar norteamericano. La propia directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha declarado recientemente que estamos viviendo en una fragmentación de la economía global. México en estos momentos cuenta con reservas internacionales en niveles históricos, más de 200 mil millones de dólares según datos más recientes. Aunque este tipo de decisiones no le corresponden a usted como jefe del Ejecutivo, ya que es facultad de los integrantes del Banco de México, ¿no considera que sería recomendable una mayor diversificación en la composición de las reservas internacionales como una medida de protección ante un escenario probable de mayor debilitamiento del dólar como moneda de reserva internacional? Bueno, este, en definitiva, nosotros vamos a seguir considerando al dólar como la principal moneda del mundo. tenemos razones suficientes como para no recurrir a otras monedas. En primer lugar, la fortaleza de siempre del dólar y sostenemos que aún con una crisis financiera en el futuro, el dólar va a seguir siendo la moneda más importante en el mundo. Lo segundo es que nosotros tenemos una integración económica cada vez más estrecha con Estados Unidos y con Canadá. México es el principal socio socio económico comercial de Estados Unidos. En este primer trimestre del año fue México el principal socio comercial de Estados Unidos. Primero era China, luego empezamos a competir con Canadá con relación al comercio con Estados Unidos. En algunos meses Canadá ocupaba el primer lugar, México segundo, China tercero. En los últimos tiempos ya México, los últimos meses, es primer lugar en el comercio con Estados Unidos. Nuestra moneda es fuerte, muy fuerte, como no se veía en mucho tiempo el peso. Nuestra economía está creciendo, llevamos tres años, creciendo más del 3%. Aquí también subrayo, porque es muy importante. creciendo con distribución del ingreso, que es distinto, creciendo y distribuyendo beneficios, atendiendo primero a los pobres, atendiendo primero a los más necesitados. Pero la economía, bien. desde hacía mucho tiempo, bueno, no había registros y no se había visto un desempleo tan bajo en México como ahora. es de los países del mundo con menos desempleo. Y en México la tasa de desempleo es de las más bajas en muchos años. Estamos batallando para conseguir trabajadores, sobre todo obreros calificados en la construcción. ¿Tú no podrías hablar de eso, Guadalupe? A ver, porque este ¿cómo andamos en fierreros? ¿Cómo andamos en soldadores? O sea, para que se tenga una idea de cómo está el crecimiento económico, el empleo con salarios, porque se han incrementado los salarios como nunca también en la historia reciente. Pero a ver, platícales. Claro que sí. Buenos días. Tenemos las grandes obras han demandado mucha fuerza obrera. Nosotros, por ejemplo, tenemos escuelas, capacitamos operadores de maquinaria, fierreros, soldadores, y más o menos siete de cada diez personas que capacitamos se van al norte en estados como Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León. Cada día hay mucho más demanda de esa mano de obra. Entonces, sí, hay una escasez importante en el país y hemos capacitado a un número muy importante de personas que trabajan y que tienen una gran movilidad justamente porque hay una gran demanda para ellos, no solo en este país sino en Estados Unidos. Entonces, sí se siente todos los días en el sector. A ver, nada más la empresa ICA en las obras públicas, este, ¿cuántos trabajadores ocupados tienen ustedes de cuánto es su nómina? Hoy tenemos cerca de 35 mil. ¿Cuántos? 35 mil personas contratadas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, sí, es el dólar, o sea, no vamos nosotros a correr riesgos, sí se está dando una situación especial, pero se va a superar en Estados Unidos, ayuda mucho el que van a haber elecciones en Estados Unidos. Entonces, no estamos nosotros previendo ninguna crisis financiera antes de las elecciones en Estados Unidos. Porque, como tú lo mencionas, en horas se puede descapitalizar un banco y en horas lo vuelven a capitalizar. se cae y lo levanta. Ojalá y eso no siga, pues, o sea, y esto está pasando en Estados Unidos. Nosotros no tenemos ese problema, afortunadamente, pero el hecho de que los estén rescatando de inmediato habla de que no quieren que esto se extienda y se convierta en una crisis mayor. Y está vinculado al ambiente político, sin duda. y nosotros esperamos que la economía de Estados Unidos se consolide, se fortalezca. El cuestionamiento que se hace es de que con la pandemia creció mucho su déficit, mucho el endeudamiento. Pero esto sucedió en todo el mundo. Voy a presumir. voy a tirar aceite. Menos en México. Entonces, por eso estamos tranquilos, estables. No hay ningún factor de inestabilidad económica, financiera. Nada. Absolutamente. Este es un país muy atractivo México para la inversión foránea, para la inversión extranjera. Está llegando mucha inversión extranjera y está creciendo la economía y se están generando muchos empleos. Estamos bien. Vamos a dar a conocer en esta semana algunos datos sobre la situación económica financiera del país y la verdad son muy buenos los datos. no sé cómo usted ahora el peso pero estaba como a 18 como no se veía en 6 años muy fuerte el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Entonces por ahí no hay problema. Vamos bien. Muchas gracias.